El joven monje del Cister, San Rafael Arnaiz, sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Es Jesús quien te llama con su dulce mirada, sólo Él es tu centro, el amor de tu alma. Sólo Él es tu centro, el amor de tu alma. El joven monje del Cister, San Rafael Arnaiz, sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Cuando vas caminando a través de asperezas, sólo Dios es tu dicha, tu consuelo y riqueza. Sólo Dios es tu dicha, tu consuelo y riqueza. El joven monje del Cister, San Rafael Arnaiz, sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. En amores divinos aprendiste la ciencia. Es la cruz tu tesoro, tu bastión y tu fuerza. Es la cruz tu tesoro, tu bastión y tu fuerza. El joven monje del Cister, San Rafael Arnaiz, sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Fue tu amor fuego ardiente, tu verdad muy sencilla. Sólo Dios llena el alma, sólo Él es la vida. Sólo Dios llena el alma, sólo Él es la vida. El joven monje del Cister, San Rafael Arnaiz, sólo Dios llena el Cister, San Rafael Arnaiz, sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Ni María la Virgen es tu luz y tu guía. Ella es nuestra madre, salve Virgen María. Ella es nuestra madre, salve Virgen María. Dios llena el Cister, San Rafael Arnaiz, sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Sólo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Amén. 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 Amén.